Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora Soy Echo Chicos, hemos llegado a un capítulo super importante y es que, bueno, no sé si estáis viendo donde estamos Os lo voy a ir mostrando poquito a poco Y es que estamos ni más ni menos que en las puertas de los juzgados, ¿vale? de Newcrest Ha llegado el momento, nos ha llegado ya la notificación para celebrarse el juicio El juicio en el cual la pobre Clementine está como acusada, pero también está como denunciante, ¿vale? También está, es tempranito por la mañana, aún todavía nos queda tiempo para entrar Y bueno, aquí están los chicos charlando un poquito así, para animarse, para liberar tensiones un poquito Hasta que venga, pues, el padre de Olivia, que básicamente va a ser el abogado que represente a Clementine Por cierto, en este juicio también vamos a conocer el destino de Olivia Bien, la pusieron en una denuncia por desacato a la autoridad, ¿vale? por desobediencia a la autoridad Y bueno, básicamente va a ser algo leve, seguramente pues la impongan o una multa o trabajos para la comunidad Cosa que, bueno, básicamente ya hace nuestra chica de motu propio Así que lo mismo, pues yo que sé, la mandan a Sulania a limpiar las playas o alguna cosa de esas Ya veremos a ver qué es lo que decide el juez A ella no le importa, a ella lo que quiere es que, a ver, se la inhabilite Que la saquen del barrio del puerto, que se sepa la verdad, ¿vale? Y que no siga haciendo lo que le da la gana, no siga lucrándose de la buena fe de la gente Y a costa de sus vecinos, a costa del ecosistema y del medio ambiente Y sobre todo a costa del medio ambiente del barrio del puerto que lo tiene Fino Filipino, en fin Bueno, esta gente tiene hambre, os voy a pasar a enseñar los pedazos de juzgados Que han creado mi amigo y súper talentoso Por favor, podemos ya ascender a Gozono a arquitecto de la comunidad Simmer Yo creo que después de que veáis esta construcción Si es que no la habéis visto ya en su canal Que creo que el viernes hizo el Speedbill Si no la habéis visto, vais a encontrar el link abajo en la cajita de descripción Para que vayáis a verlo, porque me ha hecho unos pedazos de juzgados Por favor, son una pasada mirar la estructura exterior Aquí tiene su terracita Bueno, vamos a ver un poquito por dentro así rápidamente Aquí están las secretarías judiciales Luego por aquí también hay pues más salas, más despachitos Esto es muy común que lo haya en los juzgados, ¿vale? En las secretarías judiciales de cada juzgado Y luego por aquí tenemos ya lo que viene siendo la primera planta Pero es que mirad por favor la primera planta Que tiene hasta el control este de los objetos Con una silla aquí para el que controla los objetos Es una rabia que pues no pueda tener yo aquí chopeciendo millones de sim Haciendo ahí un poco el paripé Me hubiera gustado, pero bueno También es un poco temprano Es un solar que es una biblioteca Y creo que lo vais a poder encontrar en su galería Porque Ozono lo sube todo a la galería Así que os lo vais a poder descargar Pero ya os digo que es una maravilla Mira, hasta cafetería tiene Bueno, total, este es el sitio donde se va a celebrar el juicio Perdonad mi entusiasmo Pero es que me ha encantado la construcción Estoy flipadísima con ella En fin Que si estáis igual de flipados que yo Que vayáis a ver al canal de Ozono96 Esta maravilla que además hizo en nada de tiempo Y que es una pasada Vamos Mira que ha hecho construcciones que me han dejado Con la boca abierta Pues esto tengo que reconocer que es que le flipa muchísimo En fin Bueno, parece ser que ya están entrando todos al juzgado Mirar Y fuera 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 está causando Está apareciendo el romance No Fuera está Rachel Que ha venido rápidamente a decirle a su amiga Que a lo mejor no se puede quedar a todo el juicio Porque tiene un trabajo Y Olivia está flipando más grande En plan de ¿Pero que tú trabajas? Sí tía Que yo ahora soy interiorista Bueno, tú no te preocupes Tú concéntrate en el juicio Que es lo que te tienes que concentrar Está aquí Clarissa Que es como si estuviéramos las dos Y yo si puedo Y me puedo escaquear De los clientes Yo me vengo aquí contigo ¿Vale? O sea, tú no Tú tenme aquí presente Porque estoy Vamos A topísimo contigo Claro que sí A por la ¿Cómo se llama la otra? ¿Ves? A por ves Claro que sí Vamos a destruirla Vamos Y si el juez no No dicta Sentencia a vuestro favor O sea, no te preocupes Porque la voy a poner a parir Y a caer de un guindo En redes sociales Que a mí me han cancelado Y eso jode mucho Así que oye Se lo hacemos a ella Y ya está Gracias Rachel Te agradezco tu apoyo De verdad No te preocupes Si no te puedes quedar al juicio No pasa nada Y bueno Aquí tenemos a Ves Con su abogada Y también el marido de Ves Tiene que estar por aquí Cerquita también Escucha No sé dónde está este hombre Pero vamos El marido de la Ves Se quería pirar ¿Sabes? Dice yo no me quedo al juicio Paso que luego me salpica Bueno, pues la Ves está cabreada Está diciendo Es que no me puedo creer Que me haya denunciado también Y su abogada le va a decir No te preocupes Porque Porque bueno Ella Admite la agresión Así que Oye pues Profesión jurídica Charlar sobre pleito Escandaloso Claro que sí Dile No te preocupes Porque vamos Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mírala a ella Es que es muy correcta Claro que sí Su abogada Elisa Torres Es una abogada Muy muy hábil ¿Vale? O sea que Lo va a tener difícil El Rodenberg Porque esta abogada Promete ¿Vale? Ya le ha dicho a Ves Que no se preocupe Que Clementine En la declaración de policía Pues Admitió La agresión Así que bueno En ese sentido Que no se preocupe Pero que Ves Está un poco preocupada Por el tema De que la ha denunciado A ella Por lucrarse Del dinero Del ayuntamiento De Evergreen Harbor Por lucrarse Del trabajo De la asociación ¿No? De ecologistas Y por estafar A los vecinos ¿Vale? Y ahí Elisa Le va a decir Bueno Si no tienen pruebas Que mostrar ¿Sabes? No habría que ponerse nerviosa Tú tranquila Ves Yo soy una abogada Muy mordaz Y voy a hacer Que toda la Atención Se desvíe A tu agresión Tú di que Has sufrido mucho Y el parte de lesiones Y todas esas cosas Sí, sí Claro, claro Que lo tengo todo Hombre Incluso tengo a mi marido Que estaba ahí delante Bueno Y el Jules Está diciendo A mí No me metas en mierdas Que es que yo ya Suficiente tengo Con aguantarte A ti todos los días Ay hija mía Tú no te preocupes Que pase lo que pase Aunque seas Una presidiaria Yo te voy a querer igual Gracias mamá Te lo agradezco Un montón En fin Bueno Yo creo que vamos a ir pasando La jueza Yo creo que ya está lista ¿Dónde está la jueza? Por cierto Señora jueza Véngase usted aquí Y tome asiento En su estrado Por favor La sala es suya Cuando quiera usted Su señoría Jueza Espinosa Su señoría La jueza Espinosa Va a ser la que va a presidir El juicio de hoy Así que vamos a ver Qué tal va la cosa Esperemos que la jueza Espinosa Sea justa Y sea una jueza Bastante objetiva Esperemos que no sea nada subjetiva Que no esté comprada Ni nada de eso Siéntese usted aquí Muy bien Claro que sí Bueno ella está pensando Que está muy guapa Se ha levantado muy guapa Ella muy segura de sí Le gusta la decoración De la sala No me extraña Bueno tenemos aquí Una pequeña habitación A veces esto se utiliza Para el jurado Pero en esta ocasión No vamos a tener jurado Porque es un juicio Entre particulares Que no tiene tanta gravedad Como para necesitar Que sea resuelto por jurado Así que Quien va a dictaminar La sentencia Después de haber escuchado A todas las partes Y visto todas las pruebas Y expuesto todo lo que tengan Que exponer sus abogados Va a ser la jueza Espinosa Quedaros con esta cara Porque esta cara Va a ser el futuro De nuestros chicos ecologistas O sea lo que ella diga Es lo que va a ir a misa Básicamente Todo el mundo sentado Por favor siéntense Señores por favor Que va a comenzar el juicio No tengo toda la mañana Gracias Les agradezco su participación A ver señorita Por favor Que ya habíamos llamado Perdone Perdone Que no me había enterado Perdónelo Por favor Esos móviles En silencio No voy a parar el juicio Porque de repente Suene un móvil Un mensaje O lo que sea Por favor Que esto es algo serio Esto es un juicio Muy importante Y serio Vale Básicamente Ay madre Vamos a tener que cerrar esto Porque así no van a venir todos Hemos quitado la puerta Directamente Para que aquí nadie pueda salir Ni entrar Solo la secretaria judicial Va a ser la única Que va a poder entrar Y salir Así que Estamos encerrados Básicamente Vamos a ver Bueno Por los hechos Que nos traen aquí Al día de hoy Es básicamente una denuncia Por parte de la señorita Señora Perdón Sterling Contra la señorita Laver Por una Una agresión Dos agresiones Más concretamente Transcurridas En dos días En concreto Que tiene que decir usted En su defensa Señorita Clementine Y Clementine Le va a decir Pues mire Que puede ser Que sí que sucedieran Esas agresiones Vale Pero que tengo que decir Que no fue una agresión Por mi parte Sino que fue una pelea Entre las dos Ella recibió Y yo también recibí La única diferencia Es que yo no la denuncié Bueno señorita Usted podía haberla denunciado Perfectamente Ya pero es que yo estaba A otras guerras Y Richard le va a decir Mi cliente ya no va a hablar Más de este respecto Porque frente a este respecto Vamos a presentar Pruebas Pruebas Ceacientes Que va a ver usted A lo largo de todo este juicio Y que le va a quedar claro Que clase de persona Es la denunciante La señorita Sterling Vale Para que se dé usted Cuenta De lo que tiene usted Entre manos Y la otra abogada Va a decir Vamos a ver Esto es totalmente Difamatorio Contra mi clienta Mi clienta Ha recibido Un trato Vejatorio Y cruel Por parte De la denunciada Y necesita ser Resarcida Así que ya adelanto Que aparte De la condena penal Que va a corresponder En este caso Esta parte Va a solicitar También una Indernización Por daños Y prejuicios Claro que sí Y la jueza Está diciendo Sí Bueno Madre mía Como está esto El tema Pero vamos a ver Ustedes que pasa Que son vecinos Por lo que veo aquí Ustedes son vecinos Sí, sí Somos vecinos Son vecinos Señoría Y bueno Pues digamos Que pertenecen A una plataforma Una asociación Ecologista Por la cual Pues ayudan A barrios Para que Pues sean más Ecológicos Para mejorar La calidad Del ambiente Del aire Y del ecosistema De la zona Vale Entonces la señorita Sterling Como ingeniera civil Era la encargada Del barrio del puerto Que es donde ella Ahora mismo Tiene su residencia Y Richard le va a decir Sí, sí, sí Pero no era la única ingeniera Porque la señorita Laver También era ingeniera Solo que del barrio De al lado Digamos Y fue cuando Se dio cuenta De que en el barrio Del puerto Estaban sucediendo Cosas muy turbias Cosas ilegales Y que el barrio Se estaba resintiendo Y pues fue cuando Habló con los vecinos Y bueno Básicamente Se enteró De que esta señorita De que la denunciante Estaba cometiendo Fraudes Se estaba quedando Con el dinero Que tenía que ir Para las mejoras Ecológicas Y además Estaba vendiendo Parte del espacio Portuario Para que Vinieran cargueros A verter Sus residuos Al agua De El barrio del puerto Básicamente señoría Bueno letrados Quiero empezar a ver Pruebas Por favor Señoría Esta parte Quiere presentar Como prueba documental Una copia De Varios documentos Oficiales De la Asociación De ecologistas Que llevan Todo el tema De la organización De ingeniería civil En este barrio De Evergreen Harbor Facilitados Por el director General De esta asociación El señor Knox Greenberg Que no nos va a acompañar En este momento Pero que ha dejado Testimonio Declarado Por escrito Y revisado Ante notario Por supuesto Para que pueda ser Aportado En este momento Del juicio Señoría Y pues la jueza Se lo va a aceptar Obviamente Si 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 Yo aquí tengo Toda la documentación Espera un momento Que le voy a echar Un vistazo Aquí la tengo Si lo estoy viendo Perfectamente Vale Bueno pues Bueno aquí Puedo ver Que si Que falta dinero Falta dinero Y además Que el dinero No está muy bien Justificado Donde ha ido a parar Parece ser que si Que en compraventa Como de containers Pero luego Los containers Pues no quedan Muy claros Donde han ido a parar Señora Sterling Tiene algo que decir A esto Que huele un poquito mal Y la Sterling Va a decir Pues no se No se lo que me están diciendo Yo no soy la única ingeniera Que puede acceder A esa documentación Y pues no se No se lo que me está diciendo Pero vamos Que puede haber sido Cualquiera de mis compañeros Que hayan firmado Ese tipo de adjudicaciones Yo no se lo que me está diciendo La verdad Y la abogada Está mirándola Como diciendo Pues no Estás ayudando mucho ¿Ves? La verdad Y la jueza le va a decir Vamos a ver Pero es que aquí Viene su firma Señora Ves Sterling Ese es su nombre Nombre y apellido ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero que eso Lo ha podido firmar Cualquiera de mis ayudantes Yo tengo varios ayudantes Y bueno Pues ellos están Autorizadas Para firmar Algunas cosas Cuando yo pues No estoy Demasiado Cuando estoy demasiado Ocupada O lo que sea Ya, ya Señora Sterling Pero usted Como comprenderá Mírala ella Mientras En internet Usted como comprenderá Cuando firma un documento Con su nombre Pues me da igual Que lo haya hecho Otra persona Por usted Eso ya es cosa suya Aquí aparece su nombre Y se tiene que hacer responsable De lo que aparezca en su nombre Ya, ya, ya Bueno Pero vamos a ver Es que yo En su momento Consideré Que esas concesiones Pues a lo mejor Estaban bien hechas Uno nunca sabe A veces uno se equivoca Pero eso no significa Que haya habido mala fe Por mi parte Ni que yo quisiera beneficiarme Eso es cierto Señoría Yo puedo decir Que mi cliente Vive en una casa Muy humilde En el barrio del puerto Y ya está Y no tiene otras propiedades Ni nada por el estilo A su nombre Con lo cual Pues de donde ha sacado Esos beneficios Y para que le han reportado Esos beneficios O sea Lo que está diciendo La parte contraria De que se está lucrando A base de Engañar Y a base Y a cuenta De la asociación De ecologista Pues es que No se sostiene Por ningún lado Señoría Bueno señoría Esta parte Quiere presentar El documento B Vale Que va a ser La prueba B Por la que Usted va a ver Que la señorita Sterling Es cierto No tiene propiedades A su nombre Pero curiosamente En este año Que llevan trabajando En el barrio De Evergreen Harbor El señor Jules Rico Ha adquirido Una serie de propiedades A lo largo De la zona Del Sol Valley De Selva Dorada De Sulani Y también Si Varios apartamentos De lujo En la ciudad De San Maizuno Señoría Entonces Esta parte Ha solicitado Una investigación De los bienes Y de Los ingresos Del señor Jules Rico Y tengo que decirle Que su sueldo Por supuesto No da Para todas estas cosas De algún lado Ha tenido que salir El dinero Y bueno Pues yo entiendo Que la señora Sterling Lo que ha hecho Es que Se ha beneficiado Si que ha estafado Y con ese dinero Lo que ha hecho Es poner las cosas A nombre de su marido Para que nadie Se los pille Básicamente Porque es un poquito Entre comillas Pájara Entre usted y yo Señoría Bueno letrado Que tampoco hace falta Faltar aquí Que esto es un Juzgado Serio Por favor Se lo pido Las faltas de respeto No las voy a tolerar Me parece perfecto Señoría Pero es que es una falta De respeto Por parte de la denunciante Que nos traiga aquí Por los hechos Por los que nos trae Cuando ella tiene tantísimo Que callar Cuando el barrio del puerto Se está muriendo Los peces se mueren El ecosistema Se está yendo a la mierda Básicamente Hablando mal Y en plata Y me parece Que venir aquí Por una supuesta agresión Cuando en realidad Fue una pelea Y mi cliente Lo admite Admite Y asumirá Las consecuencias De esa pelea Que ella también sufrió Pero lo que no estamos dispuestos Es a callarnos Ante una injusticia Que se está dando Porque si empezamos Callándonos Ante estas cosas Señoría Para que sirve la justicia Para que estamos aquí Por que tiene usted Una balanza Detrás de usted Y para que sirve La justicia Si no es Para este tipo de casos Muy bonito Letrado Le ha quedado Muy bonito Pero bueno Aquí habrá que ver Las pruebas Señorita Sterling Usted que tiene que decir Al respecto Yo en mi vida Le he dicho A nadie Que me pague nada Yo siempre he sugerido Que hicieran donaciones Todas esas donaciones Siempre han sido En pro De el barrio Y en pro De la asociación Y en todo caso Los temas internos De la asociación Pues yo soy una mera Ingeniera civil En todo caso El tal Knox Pues será el que Tendrá que andar Dando explicaciones Ya ya señorita Pero es que le estoy diciendo Que toda la documentación Que está presentando La parte contraria Está firmada Por usted Y además Estoy viendo efectivamente Que su marido Ha adquirido Esa serie de propiedades Que no sabemos muy bien De donde han salido Señor Jules Por favor Acérquese Al estrado Por favor Porque Pues quiero hacerle Un par de preguntas Vamos a ver Señor Rico Véngase aquí A mi lado Muy bien Siéntese aquí Donde los testigos Muy bien Usted que tiene que decir A este respecto Vamos a ver Bueno Pues yo señoría Perdóneme Pero es que yo me pongo Muy nerviosa En estas cosas Es mi mujer La que lo lleva todo Yo de verdad Que no les sé decir Pues sí Tenemos esas propiedades Pero tienen Es decir En plural O sea No las ha adquirido Usted con su dinero Bueno a ver Yo soy influencer De estilo Entonces pues bueno Algo de dinero Gano Pero usted gana Lo suficiente Como para Justificar Estas propiedades Que se ha comprado Usted exclusivamente Con su dinero Mire señoría La economía en mi casa La lleva mi mujer Yo solo le puedo decir eso No sé que se compra O que se vende No sé El dinero entra en mi casa Y es de todos Bueno de los dos Y nosotros pues estamos Casados en Pues como un matrimonio Que lo compartimos todo Y va a decir Richard Señoría Protesto Protesto porque voy a presentar La prueba Número 3 O prueba C En la que salen Las capitulaciones Matrimoniales De los señores Rico Sterling Y están Casados Por separación De bienes Lo que significa Que cada uno Compra sus propias Propiedades Y el dinero De cada uno De los ingresos Relacionados Con su trabajo Es de cada uno Exclusivamente Es decir Ellos no tienen Una sociedad Económica En común Con lo cual Si este señor Ha comprado propiedades Pero no recuerda De donde ha salido El dinero Es que ese dinero No ha salido De su bolsillo Ha salido del bolsillo De su mujer En exclusiva Y el bolsillo De su mujer Está bien engordado Gracias a los fraudes Que está cometiendo En el barrio Del puerto Básicamente Bueno Y el Yul se ha quedado Diciendo Madre mía Está mirando a Bess Diciendo Ay dios mío Cariño Que la estoy liando Y Bess está muy cabreada Está diciendo Mira Mira Que me enchironan Todavía me enchironan De verdad Señoría Que no hemos hecho Nada malo Yo solo quiero decir Que mi mujer Pues bueno Intenta ayudar Al medio ambiente Como buenamente puede Y también Pues que Las cosas no son Baratas Precisamente Entonces mi mujer También a lo mejor Ha pecado De Intentar ser más Económica Y a lo mejor Pues lo más económico A veces no siempre Es lo más ecológico Entonces pues bueno Quizá lo mejor Si algo ha hecho mal Mi mujer Es intentar ahorrarle A la gente dinero Y yo creo que Estaban muy contentos Hasta que ha llegado La señorita La Bern Y entonces La ha montado parda Y entonces ahora Todo el barrio Nos odia ¿Vale? Pero antes estaban Todos muy contentos Porque cobraban muy poco Y encima además Pues bueno Venían barcos Y nos daban dinero Para hacer determinadas Actividades Y la web Es data ¿Cómo? 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 ¿Cómo que determinadas Actividades? Señor Rico Por favor Siga, siga, siga Y la abogada Debes va a decir Señoría El señor Jules No está cualificado Para hablar Acerca de los contratos Porque él No tiene nada que ver Con la asociación Él simplemente es El cónyuge De mi cliente Y bueno Creo que está hablando De cosas que desconoce Señoría Así que yo le pediría Por favor Que terminamos La declaración De este señor Porque lo único Que puede hacer Es embarrar La verdad ¿Vale? Y los hechos Porque él los desconoce Y la jueza Le va a decir Vamos a ver Señor Rico Puede retirarse ya Porque ya me ha quedado Claro Cristalino Lo que le pasa a usted En fin Y le va a decir Letrada No me juegue No me juegue Porque me parece muy bien Que si es cierto Que él no pertenece A la asociación Pero hombre Vive en casa Y duerme en la misma cama Que esta señora Que está aquí delante Y de la que se la está acusando De cosas muy graves Entonces Tendré que hacer las preguntas Que yo consideré Pertinentes Ustedes la letrada Entiendo Su reticencia Pero quien está sentada En el estrado Aquí como jueza Yo verdad Pues entonces hará las cosas Y se preguntará las cosas Que yo estime oportuno Que soy la que tiene que tomar La decisión Si tienen algún problema Al respecto con eso Pues ya sabe Lo que tienen que hacer Aguantarse Básicamente Señoría Pero nada No le voy a aceptar La protesta Lo siento Lo siento Letrada No le voy a aceptar La protesta Vamos a ver ¿Alguna otra prueba más Quiere presentar La parte denunciante Quiere presentar Alguna prueba Porque bueno Creo que la parte denunciada Ya ha presentado Todas las pruebas No señoría Me queda una última prueba Por presentar Pero bueno Si quiere la parte denunciante Que empiece a presentar pruebas Y lo dejamos para Para el final Porque sería una declaración De un testigo Ah bueno Si vale Pues entonces Que la parte denunciante presente Pues señoría Nosotros lo único Que tenemos que presentar Es el parte de lesiones De mi pobre cliente Que ha estado magullada Hasta el día de hoy De hecho La ve de tan buena cara Porque se ha maquillado Pero realmente Tiene un ojo morado El pómulo Prácticamente Casi se lo parten Ha sufrido mucho Tiene alguna que otra calva En el pelo Porque se le arrancó De cuajo Y bueno Pues psicológicamente Ahora mismo Está sufriendo mucho Entonces hemos también Presentado junto Al parte de lesiones Un informe pericial De parte De nuestro perito Privado Que ha cuantificado Los daños Y prejuicios Ocasionados A mi cliente En una Cantidad total De 30.000 simoleones Y se va a oír Un Que dices 30.000 simoleones Bueno Eila ya está diciendo Que 30.000 simoleones Pero a esta tía Se le ha ido El panchito Que le pasa Bueno Rachel está diciendo Madre mía tía Que eso es una pasta Hasta yo lo sé Que eso es una pasta O sea yo con eso Me compro Con eso me compro Muchos Louis Vuitton Ya te lo digo Con eso me compro Muchos Louis Vuitton Muy bien Se queda aportada Esta Esta prueba de parte Junto con La petición De indemnización Por parte De la Denunciante Y bueno Vamos para El turno De testigos Si van a presentar Algún testigo Por favor Si 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 Nosotros como parte Denunciada Y a la vez También denunciante Señora No se olvide nunca Vamos a presentar A la señorita Olivia Rodenberg Rodenberg Letrado Si si señoría Si es mi hija Es mi hija Mi querida hija Es testigo Y parte también De este procedimiento Si si veo aquí Que ha habido algo así Como desobediencia A la autoridad Si señoría Si porque bueno Cuando ocurrió La pelea Pues mi hija Intentó Interceder Y bueno Pues la tensión Del momento Es muy joven Esas cosas Pero bueno Ella lo reconoce Pero vamos Que tómele declaración Y ella misma Se lo va a decir Señorita Olivia Rodenberg Véngase aquí A mi vera Por favor Que me va usted A contar Que es lo que pasó Señorita Rodenberg Por favor Tome asiento Le recuerdo Que al ser testigo Pues tiene que decir La verdad Y esas cosas No puede mentir Con respecto A lo que tiene que ver La parte que tiene que ver Como testigo Lo que tiene que ver Como su declaración propia Sobre su propia denuncia La denuncia Que le hace la policía En este caso De Newcrest Como se declara Pues si señoría Si Yo fui 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 poco obediente Si O sea La desobediencia La acepto Bueno Pero le tengo que decir Señoría Que aparte de eso Que si Que usted Castígueme Con lo que sea necesario Yo que voy a decir No puedo decir nada Al respecto Me porté mal Pero también le voy a decir Que no va a volver a pasar Porque yo creo Que una y no más O sea Esta experiencia Me ha hecho aprender Que tengo Tengo que respetar Pues la autoridad Y esas cosas Y las leyes Y demás Pero tengo que decirle Una cosa Señoría Que yo Que venía de un Mundo así Como muy pijo Y con mucho dinero Pues este verano Pasado Decidí Que iba a Colaborar Con la asociación De ecologistas Que están aquí Varios de los representantes Porque pues Sentía que necesitaba Entregar algo Al mundo Que mi vida Era muy superficial Y banal Y que carecía de sentido Y entonces pues Llegué al barrio De Evergreen Harbor Y las gentes Los vecinos Y por supuesto Los miembros De la asociación De ecología Me acogieron Con los brazos abiertos Pero tengo que decir Que la única persona Que me la lió Intentó engañarme Según yo Llegué Y que estaba muy tiernita Y que no sabía De qué iba el tema Es la señora Sterling La denunciante Sí La denunciante Me dijo que le tenía que dar Mil simoleones Y que si la cosa Bueno Pues Que era básicamente Una donación Que era prácticamente Obligatoria Y que era por el bien Del barrio Y todas esas cosas Que era una inversión Para ecología Y para sistemas Tecnológicos Nunca más se supo De eso Nunca más se vio Nada Y bueno Ella se quemó Con mis mil simoleones Y ya está O sea Nunca más vi nada Eso es cierto Señorita Sterling Perdón Señora Sterling Eh A ver Bueno Yo le pedí la donación Yo no la obligué No dije en ningún momento Que fuera obligatoria Las donaciones No son obligatorias Como usted sabe Señoría O sea Las donaciones Son por buena fe Y buena voluntad De la persona Que dona Yo solicité Una donación Para una Un plan Que había Entre manos Que luego Pues no salió Salió bien Y tuvo una serie De costes Y bueno No fue No fue posible Revertir Esas inversiones Que habían hecho Los donantes Después Pero bueno Estas cosas en ecología Pues a veces pasan Y en ingeniería civil Pues más Hay cosas que cuestan Dinero Y que luego Pues no salen bien Y no llegan A ninguna parte Vamos Que usted Se quedó Con los mil simoleones Básicamente Que no Que yo no me quedé Con nada Vamos a ver Es que no se puede probar Que yo me quedara Con nada Bueno señoría Esta parte Tiene que decir Que presenta Su cuarta Y última prueba La prueba D Que es básicamente Una investigación De los movimientos bancarios De la cuenta De la señora Sterling Por las fechas En las que estaba Hablando la testigo Que entregó La donación Y tengo que decirle Que en una de sus Cinco cuentas privadas Porque esta señora Tiene cinco cuentas privadas Que hemos podido ver Legales No sabemos Cuantas tendrá En paraísos fiscales Que nos consta Que alguna hay Pero bueno Como usted sabe Es muy difícil Rastrear esas cosas Nuestros detectives Han facilitado Los datos De esa época O de esas fechas Y efectivamente Hay un ingreso De mil simoleones A su cuenta personal Señoría Cuenta personal Ni de la asociación Ni de la gestora De ingeniería civil Ni nada por el estilo Ni del ayuntamiento De Berding Harbour Si eso no es blanco Y en botella leche Yo ya no sé Lo que es la vida La jueza va a decir Ajá Tomo nota Muy bien O sea vale Vamos a ver Bueno mira Olivia Voy a abrazar mi bolsa Señoría Yo solo quiero decir Que estoy muy arrepentida Que siento mucho Haberme metido con el policía Ese con el que me metí Y que es buena persona Ese policía Que yo la verdad Que me pasé un poco con él No lo reconozco No volverá a pasar Señoría Bueno pues yo creo Que más o menos Ya he tomado Todas las pruebas Y todo lo que necesitaba Así que necesito Un ratito Para pensar Acerca de Cuál va a ser Mi decisión Así que por favor Si no les importa Márchense ¿Dónde está la vez? La vez ya ha dicho Mira yo me piro de aquí Que me tenéis a estar Coño Esta venía a comer algo La madre que la parió Mírala la vez Señorita ves Sterling Por favor Que no hemos terminado Aquí uno no se mueve Hasta que yo no digo Que se muevan Lo entiende Mírala ella Perdón Es que estoy un poco cansada Sabe usted Es que esto Cuanto va a durar Pues señora Sterling Lo que tenga que durar Y si no presente denuncias Ya lo tengo que decir Que no presenten denuncias Si no quieren Llegar a estos términos Pero aquí Los procedimientos Duran lo que duran Y a veces son largos Así que por favor Les sugiero Que esperen fuera Un rato Y yo en cuanto tenga La sentencia Pues les hago pasar otra vez Y les digo Cuál es mi decisión ¿Vale? Ay Dios mío Usted cree letrada Que tengo Que tengo posibilidades De librarme A ver Señora Sterling También le digo Me podía haber informado Sobre el tema De las propiedades esas Que le han sacado A su marido Ay yo que sé Bueno Es que tampoco pensaba Que tenía que ver Que yo vengo aquí Por una agresión Mira es que está La abogada también está cansada Eh mire Yo no es por nada Pero me voy a venir aquí A tomarme una bebida fría Porque estoy un poco Hasta las narices ¿Sabes lo que le quiero decir? Llevo aquí todo el día Currando Madre mía Es que vaya casitos Que me tocan Hija te entiendo No sabes cómo ¿Queréis tomar algo? No ¿Qué va? ¿Qué va? Estoy muy nerviosa ¿Cómo va a ir papá? ¿Tú qué crees? Bueno a ver Hemos presentado muchas pruebas A diferencia de ellos Que no han presentado casi nada ¿Vale? Está claro que lo del tema De la agresión Pues veremos a ver Si es benevolente Nuestra jueza ¿Y qué es lo peor Que nos puede pasar Richard? ¿Qué es lo peor Que me puede caer? Clementine está Un poco preocupada Bueno pues lo peor Es unos meses en prisión O el equivalente Eh En dinero En una multa ¿Vale? En meses en prisión Bueno no te preocupes Porque en este caso Vemos cuánto costaría La multa Y vemos a ver Poderla pagar Es que yo no tengo Mucho dinero Richard Bueno no te preocupes Por eso ¿Vale? Ya vamos a ver La sentencia Y con lo que sea Ya resolvemos Y Olivia pues Lo has hecho muy bien cariño Tú lo has hecho muy bien hija Lo has hecho Vamos lo has bordado Ojalá fueras abogada Que no papá Que yo no quiero ser abogada Que yo quiero salvar el ecosistema Bueno vale pues también A mí esta chica me suena Yo creo que famosa Sí 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 soy famosa Y ahora soy interiorista Le puedo dejar aquí mi tarjeta Si quiere Díselo tú Díselo Eh A ver si le puedes decir algo Acerca de Hablar de últimas tendencias Dí que sí Uy yo soy interiorista Eh señoría O sea que si usted necesita Cambiar algo de su casa Llámeme Porque yo le hago un precio Maravilloso Y le dejo la casa Que flipa Bueno por favor señores Ya he tomado una decisión Voy a ir un momento al baño Y que me dé un poco el aire Estirar las piernas Por favor vayan pasando al juzgado Bueno vamos a ver Ya estamos otra vez aquí A mí me ha sabido a poco Tengo que decirles Aunque gracias por su paciencia Eh He estado mirando Todas y cada una de las pruebas Aportadas por las partes Y todas y cada uno De los hechos Que nos han traído aquí Y eh Bueno pues de los delitos ¿No? Que de los que se imputan A cada una de las partes Vamos a comenzar Por eh La parte de Eh La denunciada Eh Clementine Lavern O la primera denunciada Clementine Lavern Eh Con respecto al tema De la agresión Por favor señora letrada Se puede callar un año Que estoy hablando yo Para dictar sentencia Venga hasta luego Muchas gracias por su silencio Eh Vamos a ver Señorita Lavern Eh Señorita Clementine Lavern La agresión es clara El delito Pues usted mismo lo ha asumido Y bueno pues Tiene unas consecuencias Eh Las lesiones ocasionadas A la señorita Sterling Pues eh Han sido valoradas Por su perito En 30.000 simoleones Y yo tengo que decirle Que obviamente La declaro culpable De agresión ¿Vale? Eh De haberle ocasionado Lesiones físicas A la persona De eh En la persona De eh La denunciante Bess Starling Y por ello Pues la voy a condenar A un total De 6 meses De prisión Que puede ser sustituido Por el pago De una multa Que serán Eh 2.300 simoleones Madre mía 2.300 simoleones Con respecto a las pretensiones De la parte denunciante De que eh La parte denunciada Le pague una indemnización Por los daños Y perjuicios Ocasionados A su persona Y la propuesta De 30.000 simoleones Eh Tengo que decir Que a esta Eh Jueza Eh Le resulta Un poquito Excesiva Esa cantidad Un poquito Bastante Y si que tengo en cuenta Que a lo mejor Eh Pues si Debería ser resarcida Por las lesiones Pero visto el parte De lesiones Del hospital Oficial Sin tener en cuenta El parte Eh De Su perito privado Y de su médico privado Tengo que decir Y he consultado Con el médico forense Del juzgado También Que lo justo sería Que a usted Se la indemnizara Por un total De Ciento diez simoleones ¿Cómo que ciento diez simoleones? Estoy hablando yo Gracias Ahora no es el momento Letrada Ha tenido su momento Para pedir las cosas Y yo ahora soy la jueza Y entonces Yo estoy dictando sentencia Gracias Se me calla Muy bien Así me gusta Bueno el pobre Richard Se está mareando Está diciendo Madre mía Bueno Bueno Dentro de lo malo No tienen que pagar Los treinta mil simoleones Pero va a tener que pagar Dos mil quinientos Más Eh Los ciento Veinte O los ciento diez Que hemos dicho Para ver Es que ya se me ha olvidado Que soy un desastre Pero bueno En todo caso Con el tema De la agresión La cosa quedaría Por ahí zanjada Con respecto a la señorita Olivia Rodenberg También relacionado Con el tema De la agresión Ahí la Olivia Se está mareando Está diciendo Madre mía Ay madre mía Como tenga yo Antecedentes penales A mis padres Les da un infarto Pero no pasa nada Todo por ayudar a mi amiga Señorita Señorita Rodenberg Tengo que decirle Que me ha gustado Que pidiera perdón Públicamente Al policía Al que usted Agredió verbalmente Diciéndole que era un inútil Y esas cosas Y que aceptara Que efectivamente A la autoridad Pues hay que obedecerla Y cumplir las leyes No obstante Como usted misma Ha asumido el delito Pues debo condenarla Y la voy a condenar A la práctica De Trabajos en beneficio De la comunidad Por un total De cuatro meses ¿Vale? Para resarcir un poco Del daño Que ocasionó Desobedeciendo A la autoridad Vaya por dios Bueno Vale Cuatro meses Bueno Oye Creo que me voy a poder Organizar No pasa nada Ay que se me ahoga La pobre Tiene tos y todo Bueno Y esto con respecto A la agresión Y la manifestación Esta que hubo Y demás Con respecto A la parte De la segunda denuncia La denuncia Propuesta por La señorita Lavern Hacia la señora Sterling A ese respecto Tengo que decir Que se han aportado Muchas pruebas Por parte de la Parte denunciante En este caso Y Pues tengo que Determinar Que la sentencia Relacionada Con el tema De El delito Entonces De prevaricación De Desvío De fondos De la Asociación Ecologista Y pues Del fraude Para beneficiarse En beneficio propio Tengo que Sentenciar Que la señora Sterling Es culpable De todos y cada uno De esos delitos La condeno A un Total De Cinco años De inhabilitación Para ejercer Su profesión De ingeniera Civil En ningún sitio ¿Vale? Durante Cinco años Transcurridos Esos cinco años Se podrá Revisar Y bueno Usted Podrá Volver A su Profesión Además La condeno También A indemnizar A la Asociación De ecologistas De Que representa El señor Knox Con un total De Cien mil Simoleones Que Correspondería A las pérdidas Que ha ocasionado A esa Asociación Y además También La condeno A pagar Un total De 150 mil Simoleones Al ayuntamiento De Evergreen Harbour Por los Perjuicios Ocasionados En el barrio Del puerto Del que Supongo que Tendrán que Recuperarse Con el paso Del tiempo Con buena Voluntad Por parte De los Voluntarios Y espero Que sea Así Y de Esta Asociación Y lo Último Que va A decir Esta Señoría Para el Resto De la Sala Es que Por favor La Violencia Nunca es Una Forma De Recurrir A las Injusticias Que Para eso Está La Justicia Para eso Están Los Mecanismos De Justicia Las Denuncias Las Demandas ETC 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 Por favor Utilicen Las herramientas Judiciales De las que Disponen Y no se tomen La justicia Por su Mano Por favor Se lo Pido Muchas Gracias A todos Esa ha sido Mi sentencia Y bueno Pues es una Sentencia Firme Que va A Entrar en vigor A partir Del día De hoy Así que Gracias a Todos Buenas Noches Bueno Pues parece Que ya Estamos saliendo De los Juzgados Por fin Madre Mía Lo que hemos Tardado En salir De los Juzgados O sea Llevamos Aquí La vida Tropecientos Millones De Años Pero Por fin Ha Terminado El juicio Oye No ha ido Tan mal La verdad Aunque parezca Pues bueno Que ha habido Sentencia Condenatoria Que han condenado A Clementine Era algo Que no podíamos Evitar Porque La agresión Pues surgió Y es lo que pasó Por otro lado Si que Se ha librado Del tema De la agresión Pero bueno Hay que decir Que Clementine Pues la dio Más fuerte También esto Hay que decirlo Y pues La va a tocar Pagar Una multita Bueno No te preocupes Porque me voy a hacer Yo cargo De lo que viene Siendo tu multa O sea No te preocupes Son 2500 simoleones Más 150 Que vas a tenerle Que pagar A la sterling Yo creo Que te ha salido Bastante a cuenta Hombre La verdad Que me fastidia Un poco Tenerla que pagar Dinero Bueno Ten en cuenta Que la pusiste Un ojo morado O sea Que Ya Si Eso si Así que Bueno Un ojo morado 150 euros Pues bueno No está mal Sabes lo que te quiero decir Te ha salido hasta barato Bueno Vale Si dices Que es así Richard Pues yo confío En ti La verdad Porque oye Me has ayudado tanto Muchísimas gracias Pero escucha Que no Que no me tienes que pagar A mi nada Ni pagarme la multa Yo ya No te preocupes Pediré un préstamo O lo que sea Para poder pagarlo Y para poder Cumplir con mi condena Que no Que no te preocupes Que te dejo yo el dinero Que no pasa nada Que nosotros estamos Podrios de dinero Si estamos hartos O sea El dinero Nos sale por las orejas Además Mira Me viene muy bien Yo te dejo el dinero Te hago ese favor Y a cambio Vosotros os comprometéis Que cuando terminéis Con Evergreen Harbor Cuando ya estén Os pasáis por Del sol Vale Vale Porque mis vecinos Necesitan alguna que otra charla Acerca de la ecología Y para mejorar un poquito El ambiente Porque últimamente Que lo veo muy cargado Vale Hombre Pues eso está hecho Claro que sí Bueno Mientras Aquí tenemos a Bess Que le está echando La bronca padre A su abogada Porque pues la han incapacitado Para ejercer su profesión Eso significa que Bess Va a tener que abandonar El barrio del puerto Y no va a poder trabajar De ingeniera civil En ningún sitio Durante cinco añazos Ojo al loro Bueno La abogada está diciendo Mira A mí no me toquen las narices Señorita O señora Sterling Que usted Si es usted Una corrupta Pues no es mi problema Básicamente La abogada está diciendo O sea Yo hago lo que puedo Con lo que tengo Richard Te tengo que dar las gracias Porque la verdad Es que has sido Un abogado increíble O sea Mis respetos Nunca había estado En un juicio Con un abogado Tan mordaz Como tú Y bueno Pues te tengo que decir Que la verdad Que elogio Ahora tuendo Elogio sincero La verdad que Pues oye Eres un orgullo Para tu hija Para tu familia Claro que sí O sea Eres un gran profesional No os preocupéis Por nada Que de verdad Yo lo he hecho De buena fe Por mi hija Que la quiero un montón Y bueno Veo que desde que está Con vosotros Aunque al principio No estaba yo Disculparse Para limar las perezas Así que sí Aunque al principio Yo no estaba muy en pro De que mi hija Lo dejara todo Para unirse Unirse a vuestra causa Tengo que daros las gracias Vosotros habéis sido Una gran influencia Pero tu hija Ha sido increíble Y tenemos muchas cosas Que aprender De ti Claro que sí Dame un abrazo Hija Abrazar con afecto Dale un abrazo A tu hija Claro que sí Mira y encima Está nevando Bueno lo tenemos todo Felicidad Nada más Claro que sí Que nos vamos para casa Claro que sí Hija Descansa Porque oye Eres una convicta Has sido condenada Pero ha sido por ayudar A tu amiga Y hombre Pues aunque a mí No me gusta Que te metas Con estos rollos Ha sido por una buena causa Así que hija Yo estoy siempre Orgullosa de ti Claro que sí Lorela Se ha venido muy arriba Ahora ya es fan Del ecologismo De Olivia Y de los ecoactivistas También Bueno acabamos de llegar A casa Está cayendo la más grande Elaya está tenso Porque necesita El aire libre Chico Pó Pó Bala Bajo la nieve Bajo la lluvia Que vas a estar un ratito Escucha Veniros para casa Anda Entrad para casa Anda Necesidad del aire libre Vente para acá Anda Que te voy a quitar yo Las tensiones Bueno La cosa No ha ido mal La verdad Podría haber ido mejor Eh Sí Lo que pasa es que El tema de la justicia A veces Pues bueno Sale de aquella manera De todas formas Nos podemos dar con un canto En los dientes Porque al final Lo que buscábamos Lo vamos a conseguir Que es alejar A BES De cualquier tipo De proyecto Relacionado Con la ecología Durante una muy buena temporada A ver si recapacita Pienso un poco En lo que ha hecho Y a lo mejor Dentro de 5 años Pues vuelve Renovada Que oye Todo el mundo Puede cambiar Todo el mundo Puede darle un vuelco A su vida Como por ejemplo Hizo Olivia Básicamente O sea que todo el mundo Tiene fe de rata Y todo el mundo Tiene posibilidad De evolución Y de cambio A mejor Así que bueno Este par Yo creo que se van a venir Aquí a celebrar Lo bien que ha ido Con un buen Ñiqui Ñiqui Yo diría que sí ¿Qué te parece? Yo creo que Es el momento Que hemos pasado Mucha tensión Y yo necesito Pues liberar Tensiones Y bueno Como veis La verdad que Ha sido intenso Me ha costado mucho Grabar este capítulo Porque aun quitándoles La autonomía Se movían por todos Los lados Y el hecho De que algunos Fueran famosos No ha ayudado Demasiado Pero bueno Espero que os haya gustado Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Quería que este fuera El último capítulo De la serie Pero se me ha alargado Mucho Y obviamente Quiero darle El final que merece Así que La próxima semana Tendremos El último capítulo De esta serie De Ahora soy eco Veremos que pasa Con nuestros ecoactivistas Después del juicio Y la victoria Contraves Y veremos Cuál es el destino Y el futuro Del barrio De Evergreen Harbor Así que No os lo perdáis Sobre todo Para darles La merecida Despedida A esta serie Así que no Espero que os haya gustado Mucho el capítulo De hoy Que si ha sido así Le dejéis un like Muy gordote Y nos vemos En siguientes vídeos Un besazo enorme Chao Chau 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 ¡Suscríbete!